El cuento va a comenzar, yo lo escucharé, mis oídos abriré, mis manitos guardaré. El ogro de Seranda. Era así una vez un ogro, un auténtico gigante que vivía completamente solo. Como todos los ogros, tenía los dientes afilados, la barba puntiaguda, la nariz enorme y un inmenso cuchillo. Siempre estaba hambriento y de mal humor. Más que nada en el mundo, el ogro le gustaba devorar pequeños niños en el desayuno. Cada mañana, el ogro bajaba a la villa para atrapar a algunos niños. Los padres, aterrorizados, construyeron refugios secretos para sus hijos. Allí escondieron a las niñas y a los niños en cofres y barriles, en oscuros sótanos y túneles subterráneos. Afuera, al aire libre, no quedó ni un solo niño a la vista. El ogro tuvo que conformarse con papilla de avena, coles tibias y cebollas crudas por todo alimento. Se fue poniendo cada vez más y más cascarrabias. A vinagrado y gruñón, refunfuneaba. Esta mañana estoy tan hambriento que tragaría un festín opulento de cinco críos muy suculentos. Crac, croc, harán los huesitos. Si yo encontrara un niño chiquitito, me lo comería con mucho apetito. En un remoto valle, un claro se abría en medio del bosque. Allí vivía un campesino con su única hija, Seranda. Nunca, nunca habían escuchado hablar del terrible ogro. A Seranda le gustaba mucho cocinar. Sabía preparar frituras y asados, hervidos y salsas, estofados y parrilladas. Una vez al año, el campesino acudía a la villa para vender en el mercado pescado, carne, verduras y trigo. En la víspera de su partida, al caer la tarde, el campesino pidió a su hija que se acercara y le dijo Seranda, hija querida, no me siento bien. No puedo mover el cuerpo y la cabeza me da vueltas. Creo que comí demasiadas manzanas asadas. Así no podré ir al mercado mañana. Será necesario que tú vayas en mi lugar. Al amanecer del día siguiente, Seranda enganchó la mula a la carreta, cargó los víveres y se puso en marcha con la bendición de su padre. Aquella mañana, el ogro rondaba la región, más hambriento que nunca. Un soplo de la brisa matinal le llevó el olor de la pequeña Seranda. Oculto, tras unas rocas que bordeaban el camino, el ogro esperó, dispuesto a abalanzarse sobre la niña. ¡Al fin! ¡Allí viene mi delicioso desayuno! ¡Al fin! Pero cuando Seranda se acercó, lo suficiente, el monstruo hambriento se arrojó sobre ella con tanta impaciencia que dio un paso en falso y se estrelló en medio del camino. ¡Ah! Allí quedó, tendido, inconsciente, con la nariz sangrando y un tobillo dislocado. ¡Oh! ¡Pobre hombre! Dijo Seranda. Corrió a buscar un balde de agua a un arroyo cercano y lavó el rostro del gigante malherido. ¡Grrr! ¡Pequeña niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cabeza! ¡Grrr! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Grunía el ogro entrequejidos. ¡Cric y crack y croc con sal y pimienta! ¡Ay! ¡Al horno o rellenos! ¡A los ogros nos gustan los niños pequeños! ¡Pobrecito señor muerto de hambre! Pensó Seranda y sin perder un instante tomó algunos víveres de su carreta, recogió unos trozos de leña, hizo un fuego y comenzó a cocinar. Tanta lástima sentía por el gigante hambriento que gastó la mitad de las provisiones que llevaba para vender en el mercado. Y así le sirvió al ogro, crema de lentejas, trucha ahumada con alcaparras, caracoles con ajo, mantequilla, pollo rostizado, lechón asado. El ogro recobró sus fuerzas. El sabor de aquellos platillos era algo para él completamente novedoso. Se le cruzó por la cabeza devorar su plato favorito, niños pequeños. Mi muy querida y pequeña niña, dijo, tengo un castillo con bodegas repletas de oro y te daré una fortuna si vienes a mi casa y cocinas para mí. Seranda se lo pensó algunos instantes y luego aceptó. Ayudó al ogro a acomodarse dentro de la carreta y se dirigieron hacia el castillo. Lalaralalalara, lalaralalalala. El padre de Zeralda, a quien ella había mandado avisar, pronto se les unió y se encargó de viajar por todo el país en busca de los mejores y más frescos ingredientes para que Seralda cocinara. Seralda se instaló en la inmensa cocina del castillo y no paraba de cocinar. Ensayaba nuevos platillos, planificaba los menúes más extraordinarios y confeccionaba nuevas recetas. Rodeada de libros y más libros de cocina, una cena promedio en el castillo del ogro podía contener, por ejemplo, chucrut con salchichas, brazo de pan relleno de paté, chuleta sobre lecho de gelatina de trufa, bacalao a la María Fénix, salsa rasputín, pago a la señorita, pequeños bizcochos y pastelitos tiernos para la delicia de los ogros. Organizaron banquetes para los ogros y ogresas del vecindario, quienes no tenían palabras para expresar su admiración. ¡Mmm! Delicioso, extraordinario, indescriptible, para chuparse los dedos! decían, y le pedían a Cerala que les confiara las recetas. Naturalmente, estaban demasiado ocupados, engullendo los manjares de Cerala como para salir a devorar niños. Y como entonces ya no había ningún peligro, los niños comenzaron a salir de sus escondites y los habitantes de la villa retornaron a su vida cotidiana. Cerala se convirtió en una hermosa joven. El ogro, siempre bien alimentado, se afeitó la barba puntiaguda y ambos se enamoraron perdidamente el uno del otro. Así es que se casaron, llevaron una vida apacible y tuvieron muchos niños. Incluso, se podría pensar que vivieron felices para siempre. El cuento ya terminó El viento se lo llevó Se quedó en ti, se quedó en mí Mmmmm Mmmmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!